Van meses de tardanza en la atención de la denuncia por parte de una mujer víctima de violencia a manos de un regidor, un funcionario público en la capital del estado, Julio César García Sánchez. La víctima no ha podido ver claro la posibilidad ni siquiera de que se haga justicia. El asunto ha estado brincando desde el Poder Judicial, no pudo ser juzgado en un juicio normal debido a que Julio César García Sánchez tiene fuero, como aún lo tienen los funcionarios electos en este país, no obstante que había pedido licencia precisamente para enfrentar las consecuencias de sus actos. Bueno, pues una juez consideró que seguía teniendo fuero en una curiosa interpretación. Esto obligó a un procedimiento de desafuero en donde la iniciativa estaba en manos de la Procuraduría de Justicia, que se tardó también muchos meses en integrar el expediente. Ya se presentó esta solicitud de desafuero, pero esta no ha caminado ahora en el Poder Legislativo. Y mientras tanto, ¿qué pasa? Bueno, pues alguien, no sabemos quién es, sin duda cercanos al regidor Julio César García Sánchez, posiblemente él mismo esté detrás de esto, han iniciado una campaña de agresión y de desprestigio en redes sociales, concretamente en Facebook, en contra de su víctima. Una evidente y clara ante la victimización hecha desde la impunidad que se ha vivido en este caso. Kenia Velázquez, nuestra experta y nuestra reportera en materia de género, ha estado pendiente de este caso desde que surgieron las primeras publicaciones en redes sociales. Nos presentó la nota que está publicada el día de hoy en nuestra historia principal y la vamos a comentar aquí también. Kenia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues sí, fíjate que ya esto de los memes ya es como la gota que derramó el vaso, porque se han realizado publicaciones a manera de columnas en sitios pues muy pequeñitos, pero... Páginas web de noticias, aparentemente, ¿no? Sí, supuestamente, en que atacan a la víctima, ¿no? Y que ponen... ¿Cómo se atreve esta mujer a acusar al regidor? Tan bueno él, ¿no? Y se ponen a decir cosas como que, ay, ella siguió trabajando, ¿no? Entonces, si la hubiera golpeado, no hubiera podido ir a trabajar. Entonces, bueno, resulta que te tienen que medio matar, ¿no? Para que sea creíble el asunto. Entonces, bueno, ya el tema escaló el miércoles por la noche, que fue cuando empezaron a subir estos memes y como podemos ver en la imagen en pantalla, es publicidad pagada, que todavía es peor. O sea, pagan a Facebook para que esta publicidad la pueda ver la gente... Bueno, ellos determinan si la gente en la región, dónde se puede ver, pero hay una publicidad pagada para burlarse, para restarle credibilidad a la víctima. Ayer la víctima presentó una denuncia por esto que, bueno, viene a complicar un poco más la situación. Nosotros platicamos con... La Procuraduría de Justicia tendrá que investigar quién está detrás de estas publicaciones. Hay que aclarar, Kenia, que el rostro difuminado de la víctima, de la presunta víctima, es algo que hicimos nosotros para publicar esto, pero que en redes sociales aparece su rostro. Sí, así es. Y pone el nombre. Y lo más grave aún es que hay partes de la carpeta de investigación que están ahí. A la que solo tienen acceso. El demandante, la demandante y el demandado. Y sus representantes jurídicos, ¿no? Sí, que entonces, bueno, esto es... Y mira, señala así como que, bueno, es que está dolida y por eso lo demandó. Yo ayer hablé con Anabel Pulido, la directora del Instituto para la Mujer Guanajuatense, para pedirle su opinión de esto. Dijo cosas interesantes. Vamos a escucharla. A esta persona, o sea, le están revictimizando. Hay una realidad. ¿Quién tiene acceso a la carpeta? O es ella, o es el regidor, o el regidor. Y entonces, digo, se puede presumir quién es quien está haciendo circulares sonredos. Creo que se debe de poner un alto a esta situación, que se debe de presentar una denuncia de manera inmediata. Pero aquí lo más importante es que este tipo de situaciones no solamente revictimizan, sino que aumentan la violencia que se da contra las mujeres. ¿Por qué? Porque pareciera que estamos hablando de una situación de impunidad. Entonces, creo que este es un llamado, y es un llamado enérgico para que se esté trabajando primero, pues en la situación de que se continúe el proceso de desafuero, y segundo, para que a esta chica se le lleve a cabo un proceso. O sea, no podemos minimizar este tipo de situaciones. Este tipo de situaciones nos está hablando de que se esté ejerciendo una violencia en contra de ella. Bueno, más claro no podía ser. Yo creo que Anabel Pulido está urgiendo a los diputados a que ya avancen en el proceso de desafuero. Hay que ser que la Cámara no está en funciones en este momento. El Pleno de la Cámara solamente hay una diputación permanente. Está por iniciarse el periodo de sesiones el próximo 25 de septiembre. También pueden haber llamado a un periodo extraordinario para atender esto. Sí, les importará. Sí, pero bueno, está todo detenido y se ve, a ver, es muy evidente pues que hay un abuso de poder, ¿no? Este que está usando todos los medios a su alcance. Tenemos a Verónica Cruz, directora de Las Libres, al teléfono. Verónica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jenny y Arnoldo. ¿Cómo estás? Gracias. Buenas tardes, Verónica Cruz. Verónica Cruz. Ayer interpuso la víctima una denuncia por estos hechos. Platícanos sobre eso. Sí, efectivamente, acompañamos a la víctima porque de ese caso del regidor violento y extraviolento, de verdad es que es impresionante cómo los regidores, una administración pública, los legisladores deberían estar del lado de las mujeres para resolver un problema estructural como es la violencia contra las mujeres y es impresionante que nos estemos peleando con ellos, como en este caso con el regidor y con todos los otros que están aliados y complicados con él para que él no haga lo que tiene que hacer, o sea, se tiene que hacer cargo de un delito que cometió en consecuencia tiene que ser sancionado y todas las instituciones solamente tendrían que operar de manera concreta y específica para el acceso a la justicia y no para estar retrasando un hecho que lo único que hace es generar más violencia contra las mujeres de manera simbólica, estructural, pero en este caso concreto, contra la víctima del regidor capitalino, es una brutalidad esto que ha hecho él de incitar, porque no es solamente una violencia continuada la que está haciendo contra esta mujer, sino está incitando al odio y a la violencia contra las mujeres que sí deciden denunciar, que se enfrentan a todo un aparato de justicia para denunciar cuando no está todo del lado de las víctimas y son ellas las que tienen que estar saltando todos los obstáculos. Es impresionante que este regidor con los recursos públicos esté haciendo esta nueva ola de violencia, incitando al odio contra esta mujer en particular, pero sobre todo que puso en evidencia la identidad. Los medios de comunicación venían cuidando muchísimo la identidad de la víctima como tiene que ser y es él quien la pone en evidencia, la pone en riesgo, pero una cosa gravísima que no habíamos visto, que esté poniendo la carpeta de investigación en las redes sociales es una brutalidad y es una violencia que se tiene que ser sancionada. Una no entiende si él tiene buena asesoría o mala asesoría jurídica, porque está enfrentando un proceso de posible desafuero que el Congreso local está por resolver y en todo caso él es el que se tendría que mantener al margen con perfil bajo y esperando lo que le declara por el delito que cometió y sin embargo él vuelve a ejercer más violencia, se tiene que abrir otra denuncia, él va a tener que ir otra vez a los tribunales. Una no entiende, esto es de locos. A ver, Vero, pero yo también te preguntaría algo. Detrás de este regidor hay un partido político, el Partido de la Revolución Democrática de Izquierda, que en sus documentos básicos, en su planteamiento político, en sus principios, busca la equidad de género y busca la protección de los derechos de las mujeres. Hoy lo dirige a nivel nacional una mujer, Alejandra Barrales. ¿Tú sabes de algún pronunciamiento donde el PRD se haya deslindado a este regidor? Porque no es solamente el regidor aislado, quien lo lleva al poder, quien lo lleva a un puesto público en una lista, es el Partido de la Revolución Democrática. Creo que también habría que observar eso, porque la violencia es personal, pero también institucional. Sí, me parece que ese dato, ese tema es lo más importante que hoy a mí me gustaría resaltar. Pero no solo eso, a mí me gustaría decir nombres y apellidos. Tradicionalmente, en este estado, el PRD ha sido aliado de la causa de las mujeres, ha querido avanzar en los derechos humanos de las mujeres, que no sea una oposición fuerte y decidida para hacerlo avanzar y que lo hayamos tenido que hacer más. Así las organizaciones de la sociedad civil y las mujeres del movimiento feminista es otra historia, pero históricamente el PRD ha sido aliado. Es por eso que resulta todavía más contradictorio Baltazar Samudio, por ejemplo, que es el líder del PRD, tiene un doble discurso, por un lado exigiendo la alerta de género y por el otro solapando al regidor violento. Y argumentan, te interrumpo un poco, que el procedimiento para expulsarlo, desconocerlo, es largo y complicado, pero no se ve ninguna voluntad tampoco. Tenemos un ruido. Sí, bueno, yo sí te escucho, perdón. Te decía que argumentan que sí lo quieren expulsar, pero que el procedimiento es muy complicado, pero realmente no se observa ningún ánimo de deslindarse de esta situación. Sí, perdimos la comunicación. Bueno. Vero, te escucho, ¿me escuchas? Sí, un ruido entró ahí raro al teléfono. Yo sí te escucho muy bien, ¿me escuchas ahora? Sí, estaba diciendo que tenemos que decir nombres y apellidos. Por un lado el PRD, que es aliado de los derechos de las mujeres históricamente, resulta muy contradictorio que por un lado Baltasar Zamudio, líder estatal del PRD, tenga este doble discurso. Por un lado, exigiendo la alerta de género en Guanajuato y por el otro lado solapando al regidor. El profe Raya, que también ha sido un aliado histórico del movimiento de mujeres para hacer avanzar los derechos, no solo en Guanajuato, sino en el país, también solapando al regidor. Y de ellos dos, yo he escuchado decir y he tenido noticias que dicen para un jalón de greñas, para un empujón, para golpes tan leves, escándalo. No, esa es la violencia. Si no detenemos a este regidor, este regidor puede ser un probable feminicida. Así empieza la violencia contra las mujeres, pero la gravedad de la violencia que este regidor está ejerciendo contra su víctima es la posición de poder, la utilización de los recursos públicos y el solapamiento de su partido, de la administración y el ayuntamiento capitalino que tampoco resuelven y que en todo caso, en este momento, tenemos que ser mucho más exigentes con el Congreso del Estado, con los 36 legisladores y legisladoras que tienen que resolver y se tiene que mandar el mensaje contundente, este es su momento histórico, con este caso de mandar el mensaje contundente de que no se tolera la violencia contra las mujeres, mucho menos cuando viene de un servidor público. Y más bien que todos pongan sus barbas a remojar, porque a mí me parece que ahí está la complicidad, que muchos de los regidores, que muchos de los legisladores, que muchos de los funcionarios públicos son violentos con sus parejas, con sus esposas, con sus novias y este caso en realidad por eso les mueve tanto, porque en realidad estamos apelando a la mayoría de hombres servidores públicos que ejercen violencia contra las mujeres y que si están en un cargo público, pueden perder su posición de poder y su dinero, que creen este dinero público como suyo, esa es la gran pérdida a la que le tienen miedo, más allá de que deberíamos tener, o más bien lo que deberíamos tener son servidores públicos aliados a resolver problemas sociales y no a engrandecer los problemas sociales como es el caso del regidor. Muy bien, pero pues vamos a tener, vamos a buscar la opinión de Miguel Alonso Raya y de Balthazar Zamudio porque me parece muy importante y bueno, saber qué te responde a ti y a la víctima, la Procuraduría de Justicia sobre esta investigación que además implica pues delitos también de orden cibernético, hay que investigar quién está detrás de estas cuentas que están pagando publicidad en Facebook. Claro, porque eso es muy grave. Este tipo de campañas de incitación al odio hacia las mujeres que denuncian lo que trae como consecuencia es desincentivar que las mujeres denuncien, pero además tiene que tener claro el regidor que además está tentando contra otro derecho porque esto no debería estar protegido por el derecho a la libertad de expresión toda vez que está claramente dirigido hacia la discriminación y violencia contra las mujeres. Son amenazas de hecho implícitas. Sí, no, es brutal y no puede utilizarse las redes sociales y menos de un personaje como él para eso. También anunciar que vamos, tanto la víctima como las libres, a escribir una carta dirigida a Alejandra Barrales porque nos parece como dirigente del PRD que tiene que pronunciarse y que tienen que hacer algo en consecuencia. No pueden seguir solapando a este regidor, a este integrante de su partido porque en consecuencia su partido parecería que está a favor de la violencia contra las mujeres. Bueno, y sin duda te pediremos que nos envíes copia de esta carta. Sí. ¿Quién hay algo más? Pues nada más agradecerle a Vero la llamada. Verónica, gracias. También a ustedes, gracias. Seguimos atentos al tema. Bueno, pues levantó revuelo esta acción de, yo no quiero decir de Julio César García Sánchez, quizás de sus simpatizantes. Se sabrá cuando la Procuraduría de Justicia investigue, que no es complicado ahora quién patrocinó estas publicaciones. Sí, es tan fácil como seguir la IP. No, y bueno, y pedirle información a Facebook, que la Procuraduría de Justicia lo puede hacer. Y bueno, nada más recordar que Giovanna Rocha, que es regidora, que presenta la Comisión de Género en el Ayuntamiento de Guanajuato, también habló en la nota que hoy presentamos y también exige al PRD que tome cartas en el asunto, porque bueno, este regidor los está representando. Y parece estar fuera de control. Sí, no, bueno, está desatado. De esto no tenemos grabación de Giovanna Rocha. Sí, podemos escucharla. Vamos a escucharla. Giovanna, por favor. Perdón, pero no puedo evitar pensar que estos memes en su texto coinciden plenamente con lo señalado en días pasados por el regidor, quien se atrevió en los medios a cuestionar, lo que no se ha atrevido a cuestionar, nuevamente un exhorto al partido de la Revolución Democrática. Porque al final del principio, indistintamente de sus procedimientos internos, él los sigue representando. Y con el aval de este partido, sigue sentándose como regidor y dando cuenta de estas declaraciones. Y muy seguramente, muy seguramente, también filtrando este tipo de documentos... Muy bien. Bueno, ahí están los planteamientos. Yo creo que, aparte del asunto penal que hay que seguir, está el asunto político, donde el partido de la Revolución Democrática debería decir algo y no debe tardarse mucho. Sí, hemos dicho que siempre suelen enarbolar la bandera que está en turno, pero han estado calladitos. Sí, o sea, viva la equidad de género, pero no cuando afecta a nuestros militantes. A uno de los nuestros. Gracias, Kenia. Gracias a todos. Vamos a la pausa, continuamos.